No, tampoco. Vale, tengo 5 segundos para buscar algo. Y yo. Perfecto. A ver... ¿Dónde estás, Vegetta? Vegetta, ¿dónde estás? Estoy aquí en casa. Mira, mira, ven. Uy, ¿qué leches eres, tío? Pues no sé. Esa silla para empezar. No, no, mira la silla, mira la silla. Está aquí, si es que le he visto abrir la puerta. Mira la pala, mira la silla. La pala, te da lía. La pala, se va. No. Reaparezco y veo esta puerta cerrando. ¿Sabes? Algo, algo que habéis hecho. Algo que habéis hecho y que ya no estaba así. Que no, Frank, que no. Es que no puede ser, tío, es que no puede ser. Aquí yo no puedo ni entrar. No puede ser, ¿verdad? ¿Lo has visto? Sí. No puede ser, ¿verdad? Bueno, pues nada. Pero, coño, si está. Pero, tío, pero, tío, Frank. Vamos a ver. O sea... Vale, uno mejor. ¿En serio? ¿Eso tan pequeño, tío? No puede ser. Otra taza, chaval. Tío, tío, que se ha ido para arriba otra vez. Tranquilo, ya muere. Vale. A ver, veo a alguien respirar demasiado rápido, tío. ¿Cómo te pasa, Vegetta? Dime qué te pasa. A ver. No, tío. ¿Qué te pasa aquí, tío? ¿Qué te hace tanta gracia? No sé, tío, pero que me lo cuenten, ¿sabes? Tío, eh... ¿Dónde es para acá un momento? Sí. Sería una mano por fuera, tío. Es verdad. Es verdad. ¿Logol? Tú, eh... ¿Confirmamos? No se puede, no se puede. Tenemos un rayon. Nos han cerrado la puerta, pero tenemos un rayon. Ahora no podéis salir. Vamos a ver. Hacemos un trato. Hacemos un trato. No, Vegetta. No negocies conmigo, desgraciado. ¿Dejáis que salga, Alex? No. 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 No salís vosotros. Vale, vale. Hacemos una cosa. Técnicamente, no, no. Técnicamente, si yo me quedo aquí, ganamos la partida. Técnicamente, eh... Tienes razón. Casi... Venga, Will, inténtalo otra vez. Tú puedes abrir la puerta. Vale, venga. Ese no soy yo, pero venga, vamos. Tú tranquilo, Vegetta. Tú tranquilo. Sax, abre la puerta. Yo como sepa que ha muerto Alex... Yo te informo, yo te informo, tío. No puedo hacernos nada más ya, Willi. Mátalo. No, no. Si muere, os quedáis ahí. Vale. A ver, Vy, ¿estás pillando? No, 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 no. De verdad que yo no me tiré a tu mujer, ¿vale? Soy... Soy el profesor de tenis. 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 Vale, vale, vale. Le queremos vivo, le queremos vivo. Vale, vale, vale. Le queremos vivo, dice. Vamos a hacer un trato, vamos a hacer un trato. No seáis traidores. Dejad... No, no, no. Yo quiero exigir algo también. Pásame esa botella o... O no hay trato. Exacto, exacto, exacto. No. Te damos una cesta. No hay botella. Te damos una cesta como mucho. Ábrenos y te dejamos pasar. No. No, dale, dale la botella esa de lejía. Quiero mi botella, quiero la botella. No, no, no. Negocia, tío Vegetta, negocia. Quiero mi botella. La botella o nada. Este es el trato, maldita sea. La botella o nada. No hay trato. No hay trato. Ahí os quedáis. No, no, no probéis, no probéis, que no voy a abrir. Quita, quita Willy, quita. ¡Oh! Nos hemos escapado. Sí, claro. No, no cuela. Yo estoy dentro aquí viéndolo, no, que no te engañes. Nos hemos escapado. Os habéis escapado. Te están metiendo en los armarios. Vale, te sigo disparando. No, 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 vale. Eh, 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 Vegetta, me están disparando. Me han matado. Vegetta, no, 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 no. La situación es la siguiente. Ahora mismo sois dos tíos atrapados. Y muy bien. Mira, vamos a dejar esto aquí para que no puedan cerrarlo. Eh, me veo reflejado en el espejo. Qué mierda, chaval. Qué mierda. Entran los dos, entran los dos. Los encierran, entran los dos. Vamos a jugar. Vale, la foto 20 que mató. Ahí la foto 20. Tío, todo sea por foto 20, tío. Entrar dentro con el cierro, chaval. Voy. Mira, no se puede cerrar, no se puede cerrar. Está, 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 está bien. Foto 20, deprisa. Foto 20. Fuera, 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 fuera. Me cago en todo. Me cago en todo, maldita sea. Qué hace ese. Tío, por qué no, por qué esto no, por qué. O sea, por qué no se quita la vida de esto. O sea, ahí estás guardando demasiado, Fran. Ya, tío, pero el calor es de intentar en España haciéndose fotos 20. A ver, Alex, voy a entrar de aquí. Que tiene que estar bugueado por narices, tío. No dejes que... Míralo, ¿lo ves? Es la puta lámpara, pero no muere, tío. Pringados, venga, venga. ¿Pero pringados de qué, tío? No, no, no. ¡Apada la luz, apada la luz! No, no, que esto será lío, tú. A lo mejor me ves. Tío, ya, tío. ¿Lo ves como era la lámpara, tío? 30.000 tiros que he dado y no moría, tío. Hemos disparado un montón de veces. Hemos disparado un montón de veces y a partir ha usado algo en la lámpara. No, despío, despío. No, no, despío, tú, no te confundas. Entero, chaval. No.